Yo ingresé en ITLA como estudiante de inglés básico en el 2006, luego realicé un curso de IT o Information Technology. Luego de este curso me interesé por lo que fueron las tecnologías y los sistemas e ingresé a lo que fue la carrera de tecnólogo en su cuarta promoción en Mención Red. Los beneficios son innumerables desde haber conocido y compartido con un profesorado bien capacitado, formar relaciones de amistad muy importantes y también contar con una educación en valores humanos y sociales que podemos aportar con los mismos a esta sociedad. Mi experiencia en ITLA fue inolvidable ya que contábamos con laboratorios que eran capaces de simular problemas reales para podernos preparar en lo que es la vida laboral. Gracias a haber estudiado en ITLA he podido lograr ser el ingeniero más joven a obtener la certificación CSI de Cisco en toda Latinoamérica. También cuento con 14 certificaciones reconocidas a nivel mundial de varios fabricantes. Tengo un amplio conocimiento en varias marcas como son Cisco, Uniper, NetApp, VMware, Microsoft. Gracias a ITLA también he tenido la oportunidad de poder ser parte de una compañía como fundador, como es IQtech Solutions, que es una compañía orientada a brindar soluciones tecnológicas a empresas de República Dominicana y Latinoamérica. Los dominicanos tendemos a no aceptar las oportunidades, aun cuando se nos presentan frente a los ojos. Instituciones como el ITLA nos brindan la oportunidad de poder desarrollarnos y obtener un mejor futuro. Estoy muy agradecido de ser seleccionado como un ingresado del Salón de la Fama. Gracias a ITLA, verdaderamente la oportunidad de un futuro mejor. Gracias a ITLA.